Hola, soy Eilet Jiménez, represento a la comarca Nobe Buglé. Vivo en Río Chiriquí, una comunidad bañada por el mar y el río. Es mi hogar y siempre la llevo en mi corazón. Soy una persona muy alegre, amante de la literatura y del conocimiento. Me gusta estar en la iglesia, soy líder juvenil dentro de ella y siempre busco compartir mis experiencias con mis amigos. Vengo de una familia humilde, pero alegre. Estamos compuestos por nueve hermanos, cuatro sobrinitos que son la felicidad de la casa y en general admiro mucho a mi madre porque a pesar de estar sola es una mujer luchadora, hecha para adelante, siempre busca profesionales dentro de la familia. A nosotros nos interesa mucho la conservación de nuestras costumbres y tradiciones como el deporte de la balsería, el baile guará, nuestro traje autóctono como la hermosa nagua que llevo. Por lo general utilizamos mucho el coco porque con eso preparamos diversos alimentos como el arroz con coco, el rondón, el pescado con coco. Además me gusta pasear en cayuco porque vamos a buscar verdura con eso a la finca y luego regresamos y es muy divertida mi día a día. El Panamá que yo sueño es un Panamá con igualdad social, en especial de acceder a una buena educación, una educación de calidad contribuyendo así al crecimiento de nuestra comarca y por ende el de nuestro país.